Colombia es un país tan cálido, los colombianos yo los adoro, tengo muchos amigos colombianos y además se hace muy buen cine. Creo que es momento de seguirle contando al mundo en esta ventana de que estamos hechos los colombianos, de las nuevas producciones, de la creatividad, de las facilidades ahora para hacer cine y cada vez de mejor calidad. Y vamos a ver lo mejor de nuestro cine y por supuesto a los colombianos también sentir un poquito el calor de nuestra tierra. Cuando yo era joven actor se hacía una película cada cinco años, ahora se hacen más o menos 20 o 25 películas por año en Colombia. Yo creo que estamos muy felices de estar aquí, haber llegado aquí es un honor. Fue ese hombre un orgullo que se pueda proyectar la película ahora mismo aquí y que la pueda ver la audiencia y disfrutarla. Todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Pues espero que tengan una experiencia de sumergirse en el mundo de Gabo y de ver su historia entera desde el principio, desde Aracataca hasta su gran fama y su gran éxito. Es un gran orgullo tener a nuestro Gabo como parte de Colombia. Gabo, un cineasta consumado, un escritor fantástico que se nos fue ya casi un año. Estoy muy involucrado con todo lo que fue la cinematografía y lo vemos en toda parte, lo sentimos, hoy lo estamos sintiendo aquí, hoy lo estamos viviendo aquí. Está toda esta gente acá, las salas llenas, la taquilla agotada para verlo, el amor que le tenemos es invaluable. He chronicled in a thousand different ways, the futility of denying the primacy of the human spirit in all affairs. Colombia está en una nueva ola de crear cine y hay mucha gente queriendo trabajar y hacer cosas nuevas. Hay fórmulas propias, hay que ir buscando y eso creo que se está logrando con la nueva generación de cineastas en Colombia y en América Latina en general. Poder compartir cuál es la visión que todos tenemos sobre lo que estamos construyendo como país. Nueva York es una ciudad muy cultural, hay gente de todo el mundo y es importante traer esos filmes a Nueva York para esa audiencia. Como actor, ¿qué tan importante es tener espacios como el Colombian Film Festival? Muy importante, demasiado importante. Es una ventana de Colombia a nivel mundial. De tantas cosas, de sentirnos orgullosos como colombianos. Es que esto es un logro, yo sé que lo han trabajado con un esfuerzo grandísimo. Yo he visto algo desde el principio que realmente aprecio y es que es la gente reconocer sus propias voces y contar sus propias historias. Una de las cosas que he visto es que la gente está realmente thriving en originalidad y haciendo cosas originales con su trabajo, así que es genial. Que digan sus historias, que las defiendan, que defiendan su lenguaje, su estilo propio. Que no traten de imitar a nadie. Creo que estamos en el momento en que el talento, tanto de gente joven como de gente madura, se está mostrando. Y creo que también la mujer está jugando un papel muy importante en el cine actualmente. Es una oportunidad de expresar nuestras voces, de contar nuestras historias. I keep shooting, no matter what, just keep shooting. And don't wait for anybody else to tell your story, you gotta do it and make sure people see it. In the Columbia Cinema, I really fresh imagination. Stories that have more meaning, more heart, allegorical statements. The underlying messages are much more powerful. I'm very, very excited. At this stage of my life, I like to see movies about something that will make life a little bit better. And I did see some of that in the films that I was asked to watch. I like to see movies about something that I was told. I'm very excited. I could see movies about something that I was told. Gracias.